muy buenas noches y bienvenidos un programa más a pisando fuerte ya sabéis que a este programa siempre traemos a personas que creemos que pisan la vida con mucha fuerza y es por eso que nosotros tenemos hoy aquí ángel hernández él es el párroco de la iglesia espíritu santo de camaretas golmayo bienvenido ángel muchas gracias bienvenido a todos los que participáis de este programa y gracias por la invitación bueno nosotros te hemos traído hoy aquí especialmente para hablar de los proyectos que tenéis ahí en la parroquia también para bueno tenemos luego también una pequeña sorpresa tenemos a una invitada muy especial que todavía no vamos a desvelar su nombre no ni su procedencia ni nada no vamos a decir nada sobre ella y me gustaría empezar contigo sobre todo para que nos cuentes cómo fueron esos inicios vamos a remontarnos a los inicios de la pandemia no llega ya más o menos el 15 de marzo de 2020 los inicios de la pandemia y os comunican que tenéis que cerrar la parroquia que no podéis dar misa cómo sienta eso bueno pues particularmente como parroquia lo vivimos también traumáticamente como yo creo que en general verdad porque esto no lo habíamos vivido nunca y el tener que cerrar las puertas y mantener ese confinamiento pues fue particularmente duro a nivel de fe porque evidentemente no sabíamos no estábamos acostumbrados a la situación y tuvimos que reinventarnos no todo rápidamente pues pues hablando con uno con otro que podemos hacer pues empezamos a grabar las misas en emitirlas en directo más que grabarlas verdad entonces a través de facebook pues algo que fuera sencillo verdad para para las personas y bueno pues esa fue la respuesta que a la que llegamos no entonces teníamos inclusive varias varias emisiones a lo largo del día o sea que estábamos un poco sobresaturados y estresados no porque teníamos la oración de la mañana el ángelus la misa bueno era un poco pero la gente lo agradeció había un un gran seguimiento dentro de lo que es una parroquia verdad llegamos a leíamos el libro de el nombre de dioses misericordia del papa y tuvimos bueno hubo un seguimiento en alguna en alguno de los vídeos que emitimos de 6.000 7.000 personas yo no me lo podía creer digo pero qué es esto y y bueno pues fue fue satisfactorio porque si tuvimos eco no de la gente agradeciendo pues con los medios muy básicos con un sonido muy deficiente pero a la vez pues la oportunidad de entrar en las casas eso fue un poco más cuando ya había comenzado la pandemia cuando ya sabíamos que eso iba a ir para para adentro bueno para largo que vamos a estar mucho tiempo en casa pero esos primeros momentos cuando llega la noticia de que hay que cerrar yo supongo que a muchas personas también se les vendría el mundo encima a personas que pues que son muy creyentes no que al final van mucho a mesa y que se desahogan allí inclusive o sea que como como lo sentisteis en esos momentos fue duro fíjate que yo creo que todos lo hemos vivido no la 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 imposibilidad de de la cercanía física del contacto de yo creo que al final ha sido pues una penitencia tremenda para todos no como dices hubo mucha gente que pues a través del teléfono pues expresaba esa ese dolor no y claro al principio nosotros tampoco sabíamos cómo reaccionar no porque cada la gente a nivel de iglesia universal el papa rápidamente pues pues notificó que evidentemente no había ninguna obligación verdad en una situación como la actual verdad y bueno se intentó dar respuesta desde la diócesis desde cada parroquia pues intentamos hacer lo que pudimos no porque como dices hay mucha gente que echa de menos o sea que que había gente que incluso con una cierta violencia interior no decir oye pero a ver cuando nos permiten porque esto lo necesitamos ya verdad celebrar la eucaristía y recibirla por rápidamente ya no sólo nosotros como parroquia sino todas las las cadenas de la iglesia rápidamente o de la radio rápidamente se pusieron las pilas para que todo eso llegara la celebración de la eucaristía verdad pero claro la gente decía pero es que no es comulgar o sea es que claro yo celebro la misa pero es que necesito como lugar necesito recibir al señor verdad entonces bueno pues pues ciertamente al principio para nosotros para mí como sacerdote también de ser bueno y qué hacemos ahora no entonces bueno evidentemente había que asumir la realidad y luego ya pues vino el hecho de poder emitir en directo el acercarnos de otra forma y a través del teléfono o sea porque claro yo en la parroquia no tengo muchas abuelitas pero tengo abuelitas también entonces porque es una parroquia joven me refiero verdad entonces claro pues de vez en cuando les llamaba e intentaba a los niños de catequesis a las familias o sea yo no sé los miles de llamadas que hicimos en ese tiempo verdad pero bueno era una forma también de mantener viva la llama sobre todo el cariño no decir mira qué tal estás cómo lo estáis llevando cuidaos mucho no salgáis de casa por tonterías verdad evidentemente cuando cuando ya era prohibido pues ya lo teníamos claro todos nos ofrecimos también a las personas a las abuelitas oye si hay que ir a compraros algo si hace falta medicinas si hace falta lo que sea contáis con nosotros entonces bueno pues nos nos llevó también a crear o sea dentro de que los lazos físicos no eran posibles pero sí a crear otro lazo espiritual y manifestar el cariño en la distancia pero pero mostrar esa cercanía también cuál era el motivo principal por el que porque le llamaban las personas para desahogarse incertidumbre si había había de todo no sea ciertamente el expresar el cansancio la preocupación el miedo de gente enferma verdad que que te llamaban y pues rece por esta intención mi marido tal o claro ha sido una situación muy dolorosa no que luego a posteriori hemos tenido que enfrentar sacramentalmente o sea yo he celebrado funerales por el padre y la madre no ya posteriori verdad entonces más el proceso de duelo en el que de alguna forma te están llamando para que te hagas presente también no y para que les pueda dar una palabra y para que entonces en esa época muchas llamadas de pues mi madre enferma bueno pues situaciones dolorosa angustiosas porque como sabes no había oportunidad de estar con los enfermos teníamos la sensación de que los habíamos abandonado esta familia no la voy a nombrar verdad pero pero esta familia que había perdido una hija al padre y a la madre dice claro es que yo los llevé a urgencias a uno y a otro y tenía la sensación de que los estaba traicionando o sea que los abandono y adiós no esa situación que obviamente todos sabemos que no era así pero pero la angustia decir y cómo está mi madre cómo está mi padre yo tuve una tía que falleció también en valladolid que fue de las primeras pero claro yo con mi primo con mi primo recibimos el cadáver precintado el el ataúd que no pudimos ni ver y bueno y recibirlo él y yo en el en el tanatorio y con directamente al crematorio se podría decir que muchas llamadas de las que recibía se podrían ser calificadas como llamadas de socorro pues ciertamente la sabía no porque había una clara demanda expresa de que estoy mal necesito que me digas algo necesito que me acompañes espiritualmente que me des un motivo de había momentos que inclusive tú te encontrabas en una situación hablabas con personas que decir esto no lo hemos vivido ni en la guerra o sea que es que y además en esa imposibilidad de acompañar a tus seres queridos o sea me acuerdo una periodista también con colega tuya pues como decía ángel es que esto no lo he vivido en la vida o sea es el tener que estar a una distancia de aquellos seres a los que amas y quieres y que no puedas estar con ellos entonces claro eran demandas porque dices evidentemente el personal sanitario o de limpieza que han tenido que estar en situaciones de primera línea pero claro los periodistas que os habéis acercado también a realidades y que muchas veces como mascas eso dar la noticia pero claro no es asépticamente no decir mira me quedo a distancia de la noticia que doy no puedes porque estás viendo el dolor de una persona la situación de una residencia una familia que dices no entiendo esto gente inclusive ¿no? ¿dónde está Dios? o sea gente que dice pero bueno o sea en el Dios en el que creces ¿dónde está? o sea muéstramelo porque no y entonces también ha habido esas demandas ¿no? es decir ¿dónde está Dios aquí? entonces claro pues ha habido que acompañar espiritualmente, físicamente, emocionalmente y bueno te has dado cuenta por otro lado también de la categoría humana de mucha gente de gente que ha ofrecido su tiempo o sea con la probabilidad muy alta de contagiarse y de poder incluso morir ¿no? gente que ha estado en primerísima línea ¿no? que dices pues yo creo que también ha habido gestos de una humanidad muy grande y de una generosidad que yo como sacerdote pues me quito el sombrero y digo ole porque en este mundo es en el que creo ¿no? en el que vamos a intentar empujar todos cada uno en su sitio ¿no? y tras esas llamadas telefónicas que recibió muchísimas poco a poco fueron adaptando los sistemas ¿no? cuando ya vieron que esto realmente iba para largo dijisteis o lo adaptamos o realmente sí que se nos va a ir de las manos porque hay mucha gente que demanda ese servicio ¿no? que a lo mejor la parroquia les estaba dando justo antes de que llegara la pandemia y entonces inventasteis un trípode para poder grabaros y emitir a través de Facebook Sí, fue bueno pues lo que teníamos que no teníamos otra cosa que un trípode de pintor ¿no? es decir bueno pues mira colocabas el móvil ahí como podías la verdad es que la necesidad obliga ¿verdad? y entonces bueno pues te reinventas de la forma que sea ¿no? o sea era queremos estar con vosotros queremos o sea que sea alimento ¿no? y la verdad que ha habido mira o sea yo lo relaciono ¿no? económicamente el año de la pandemia el primer año fue el más fructífero el más bollante para la parroquia curiosamente o sea el año que menos gente hemos tenido que no hemos tenido colectas que no pero sin embargo ha sido el año en el que la gente ha dicho ¡ole! en el que ha hecho más donativos en la parroquia lo habéis acercado y os lo devolvemos ¿no? pero sustancialmente no hablo de 500 euros más no, 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 no o sea en el global ha sido una cuantía considerable el dinero quiero decir que es dinero ¿no? pero detrás está el cariño de la gente el reconocimiento del decir lo habéis intentado mejor, peor, como sea ¿no? nos ha seguido gente de Estados Unidos gente de Estados Unidos ha seguido a la parroquia a través de Facebook también que nos han mandado donativos ¿no? Lupita, el nombre se puede decir ¿verdad? desde Estados Unidos ¿no? entonces dices bueno pues bendito sea Dios y bueno pues para mí como sacerdote también era una cosa bonita porque incluso la gente te lo decía o un día te retrasabas y ya oye ¿qué pasa? o no funcionaba lo que sea sí, que a veces las conexiones no van de todo como gustaría y de repente efectivamente ¿no? oye ¿qué ha pasado? ¿qué no? ¿por qué no habéis emitido? ¿por qué no? y bueno pues ha sido interesante ¿no? oye pero qué bonito ¿no? que estuviera ahí la gente detrás de la cámara en sus casas diciendo a ver si empieza ya el padre a dar misa que estoy aquí esperando y oye también es una motivación ¿no? para esas personas que perdieron la misa durante tanto tiempo que podían volver a tener aunque sea esa pequeña conexión tanto con usted en este caso como a lo mejor con sus familias a través de videollamadas ¿no? tuvimos que tirar un poco todos de originalidad todo y bueno también era bonito porque de alguna forma sigues a ver la parroquia es son las personas entonces el que haya ese apoyo también hacia ti ¿no? porque dices bueno pues te están empujando a que sigas haciendo con excelencia y que sigas manteniendo una presencia aunque sea a través de medios ahora virtuales ¿no? entonces bueno pues ha sido muy interesante la Semana Santa también la hemos vivido pues o sea y hemos celebrado todo tal cual ¿eh? ¿cómo pudisteis hacer la Semana Santa? afortunadamente yo no estoy solo en casa entonces claro si yo hubiera estado solo pues claro aunque poner la cámara entre que vas entre que hubiera sido hubiese sido más complicado hubiera sido el hombre de orquesta ¿no? pero pero ahí tuve un apoyo muy grande de las personas que estaban en casa ¿no? entonces claro porque al principio claro había una persona que venía tal salía de casa pero claro vimos que no podía ser o sea eso no podía ser ¿no? entonces en casa en ese momento yo como capellán de la cárcel tenía varias personas que habían salido de la cárcel ¿no? más los que estaban como gente que bueno pues la gente que hay ahora mismo ¿no? tramitando sus papeles y tal y éramos un grupito considerable teníamos cine todos los días todavía hemos creado un horario ya para asegurarnos pues el vernos un café a media mañana cine después de comer oración por la tarde las celebraciones que eran voluntarias obviamente ¿verdad? pero los que iban ayudaban claro entonces era la forma de sacarlo adelante porque si no era muy difícil claro ahí entra la casa de acogida que hablaremos después de esa casa que tenéis y ya hablando del momento en el que volvió otra vez la misa ¿no? la gente a la parroquia tuvisteis que adoptar también además nuevas medidas de seguridad aforos mascarillas geles ¿cómo llevasteis todo esto a cabo? bueno pues nos adaptamos a la necesidad ¿verdad? y asumimos toda la la normativa sanitaria que 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 se nos planteaba desde la diócesis y por supuesto desde la junta y desde desde el ministerio de sanidad ¿verdad? entonces bueno pues fue el el asegurar pero no paramos o sea tuvimos catequesis misas respondiendo un poquito a lo que nos pedían ¿no? pero yo tuve catequesis o sea si si lo distanciamos quincenalmente catequesis de 40 minutos también llevábamos lista para caso de que hubiera un brote o algo pues poder avisar a todo el mundo etcétera venían los papás con los niños había distancia porque la parroquia de de camaretas del Espíritu Santo es muy grande entonces digamos que ahí teníamos ventaja abríamos las puertas todo ¿no? o sea y no hemos tenido ningún caso ¿no? pero hemos mantenido el ritmo digamos COVID ¿no? porque no ha sido totalmente como lo teníamos anteriormente pero la catequesis la hemos llevado adelante las celebraciones las hemos llevado adelante todo ¿se notó las ganas de las personas de volver? sí es cierto que no todo el mundo ha vuelto tal vez por miedo sí pero también es cierto que por ejemplo cuando desde la Junta de Castilla y León nos pusieron el límite de 25 cosa increíble porque habrá que habrá que tiene que ser proporcional al espacio que tengas entiendo yo ¿no? pues hubo algún día que no lo cumplimos obviamente pero bueno que venga la Junta y que se ponga aquí porque yo no voy a ser quien va a decir que no entre ¿no? ¿cuántas personas entran en la iglesia sin aforo bueno sin aforo limitados por COVID? pues igual bien distribuidas igual son 300 y pico o sea que 25 no es ni siquiera casi una quinta parte o menos nada nada entonces a ver nos saltamos digo la norma pero pero en muy pocos o sea ¿por qué multiplicamos las misas también? o sea intentamos responder a lo que nos pedían claro es decir 25 y claro la gente tenía necesidad de las celebraciones ¿no? con todo pues ya digo que hay personas que les ha costado todavía pero ya las misas estamos entre 130 a 150 personas o sea que que ya la gente está respondiendo muy bien ya poco a poco se va retomando la normalidad ya vamos cogiendo otra vez de nuevo todas esas actividades ¿no? que estaban antes de la pandemia las catequesis también bueno conferencias de las que después hablaremos también y me gustaría preguntarle hemos mencionado antes sobre la casa de acogida para las que personas que nos estén viendo ahora mismo que no sepan todavía exactamente en qué consiste el tener una casa de acogida en la parroquia ¿qué es esto de la casa de acogida? porque hay personas de países distintos cuéntenos bueno yo he intentado ya cuando estaba en otra parroquia ¿verdad? pues vivir el evangelio con esa es decir yo tengo un espacio en mi casa que puedo compartir con otras personas que no lo tienen yo comencé acogiendo bueno en general a transeúntes o el primero al que acogí pues era era un camionero que estaba viendo una rulot aquí en Soria ¿no? entonces no puede ser entonces bueno pues luego ya hubo algún transeúnte gente soy capellán del centro penitenciario y también durante muchos años he acogido a gente que han salido de permiso tercer grado condicional y bueno pues al llegar a a Camaretas hace tres años y medio a la parroquia del Espíritu Santo Caritas había asumido los permisos del centro penitenciario y bueno si es verdad que todavía hay alguno que sale conmigo pero claro nos vimos que el tema de la acogida de la hospitalidad pues genera una forma de leer el evangelio ¿no? y de de hacer realidad esa verdad eterna de la buena noticia de Jesús ¿no? entonces bueno pues a lo largo de estos tres años y medio pues hemos acogido cerca de 50 familias familias que no personas familias personas más cantidad sí 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 o sea personas no sabría decirte fíjate muchas veces digo no no llevo un registro ¿verdad? porque pero bueno pero familias ya digo unas 50 más o menos y hoy hemos recibido a tres personas que han venido a comer y dices es muy bonito porque yo yo me siento afortunado ¿no? de poder recibir a Cristo en esas personas ¿no? y bueno pues ha sido muy bonito porque toda la primera planta que estaba dedicada a catequesis pues la hemos reconvertido en casas de acogida cada aula pues la hemos convertido en una casita pues había un office bastante bastante amplio metimos una cocina una una encimera de cocina ¿verdad? un frigorífico que nos regalaron y no sé qué en los servicios hemos metido una ducha en cada uno de ellos una lavadora que nos regalaron también y y bueno pues tienes todos los servicios básicos ¿verdad? no no tienes comodidades pero hay una salita para la televisión y el comedor y genial ¿no? o sea que todas estas bueno lo que es en la parroquia está completamente acondicionada para que podáis vivir todos allí juntos sí 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 y y ya digo que con a ver con las necesidades básicas cubiertas no lo necesario lo necesario y además la gente es muy agradecida en general ¿verdad? entonces y luego ellos claro están yo a nadie no les acojo con la condición de que vayas a misa por ejemplo ¿no? entre otras cosas porque hay algún musulmán o hay evangélicos y cada uno y cada uno los acogemos como personas ¿no? y ayudándoles en ese proceso o en esa situación de dificultad que ellos viven ¿no? pero luego realmente se crea una familia muy bonita y yo recibo muchísimo de ellos ¿verdad? incluso a nivel material o sea de que me ayudan de que limpian la parroquia o sea fíjate tú o sea hemos tenido catequesis misa pero claro había que limpiar la parroquia después de cada acto los viernes teníamos dos dos grupos de catequesis a las cinco hasta las seis menos cuarto de seis menos cuarto a seis había que limpiar toda la parroquia ¿entiendes? o había que dar gel en la entrada o había que todo eso lo han hecho ellos todo eso requiere ayuda desde luego y al final lo que lo hace eso es una familia claro efectivamente porque no ayudas porque tengas que hacerlo sino que ayudas porque de verdad te sale a hacerlo limpiar la parroquia pues claro o sea me he comprado una conga que funciona maravillosamente pero también hablando de nuevas tecnologías también que pasa por debajo de los bancos todo pero claro no se sube a los bancos o sea no entonces pues somos todos ¿verdad? pero vamos principalmente ellos yo alguna vez he colaborado pero son ellos los que los que hacen todo ese servicio de limpieza y bendito sea Dios ahora mismo ¿cuántas personas hay ahí en la parroquia? pues en este momento veinte veinte personas veinte personas con las tres personas que han llegado justo no estas tres personas no están viviendo hoy con nosotros pero no lo descarto o sea que puede ser que dentro de poco sean veintitrés que les hagáis un hueco más otra persona que estamos esperando una chica embarazada que tiene necesidad y bueno pues seguramente a fin de o sea llegaremos a fin de año veintiuna o veinticuatro ya veremos Ángel ¿cómo llegan esas personas a la casa de acogida? porque muchos vienen de otros países ¿cómo dan al final con la parroquia? ¿no? porque la verdad es que a ver nosotros nos gustaría tener más capacidad más y por ahora no hemos dicho no a nadie en el sentido de decir mira no te puedo acoger ¿sabes? hemos hecho siempre el esfuerzo por ensanchar todo ¿verdad? pero claro no siempre es fácil ¿no? entonces sobre todo porque también tiene que ser un lugar claro la parroquia digamos es muy grande no puedes calentar todo ¿sabes? entonces el primer piso si intentamos sobre todo tenemos cuatro niños también entonces no puedes y entonces ahora pues yo creo que espacio no sé si vamos a poder abrir más ¿no? pero bueno la gente llega a través de el boca a boca de la información de una asociación hoy esta gente llegaba también pues desde Caritas ¿no? ha habido otras personas que han venido de otras fundaciones de Cepain de Apipacán porque igual han terminado ya la ayuda que les correspondía y ahora ya pues no pero bueno encantados encantados ¿y ahí en la parroquia hasta cuándo pueden estar? bueno nosotros no ponemos si revisamos con ellos de vez en cuando cómo vais el proceso en el que ellos están nos lo van comentando para decir pues mira tengo la entrevista el día en mayo en abril pues ahora me han dado ya la posibilidad de para poder conseguir un permiso aquí de residencia o para poder trabajar residencia y trabajo sí entonces nosotros la primera ayuda es el empadronamiento la acogida la comida y el vestido porque hoy por ejemplo las personas que llegaban llegaban de Venezuela claro digo ¿qué grados hay ahora de donde venís? en Maracaibo 40 grados digo 40 grados pues claro les hemos dado abrigos les hemos dado comida les hemos abierto la posibilidad de decir mira en la calle nos vais a quedar si hay posibilidad de que porque ahora mismo estamos a tope pero desde luego en la calle nos vamos a dejar o sea que siempre les abrís esa puerta para que esas personas que por lo menos que están en la parroquia que intenten buscar un trabajo que intenten ser independientes en algún momento de sus vidas que al final es eso que se les ha arrebatado al venirse de otros sitios la parroquia no es definitivo porque no o sea nadie aspira estar en una habitación cuatro personas cinco son núcleos familiares nunca metemos gente pero claro ese no es el ideal tú no sales de tu país para para meterte en nada pero si necesitas seis meses te los vamos a dar si necesitas un año te lo vamos a dar de acuerdo o sea siempre que o sea que tú tengas la aspiración de crecer claro porque no te vas a quedar ahí y ya está entonces la gente es muy muy dinámica de buscar trabajos de estar inquietos en esa realidad supongo que muchas de las personas que están allí en la casa de acogida han pasado por momentos muy complicados de su vida por las razones por las que han tenido que abandonar sus países no sé si hay alguna historia de esas personas sin por supuesto decir nombres que le haya impactado realmente a la hora de escucharlo y que y que haya dicho no me puedo creer que haya ocurrido esto nosotros tenemos una asociación de amigos de Monseñor Oscar Romero tres proyectos en El Salvador y yo he estado varias veces en ese país entonces son países que están muy golpeados por la pobreza y la violencia o bien de las maras o bien violencia institucionalizada y claro pues muchos de ellos vienen con amenazas de muerte con heridas visibles en su propio cuerpo ¿verdad? bueno y entonces te quebrantas ¿no? porque porque dices muchas veces nos quejamos de tonterías aquí ¿no? en un mundo en el que tenemos acceso a casi todo y podemos acumularlo podemos malgastarlo podemos y claro estás hablando con personas que han tenido que vivir ya situaciones de infierno ¿no? de tener que huir de tener que proteger a tus hijos ¿no? o sea hay una familia ahora que claro las maras iban detrás o los grupos terroristas digamos iban detrás de los hijos para militarizarlos y y meterlos en la violencia ya claro dices o sea esto a nosotros nos parece de película totalmente el Tarantino o alguno de estos ¿no? pero claro dices es que no es película esto es real es que esto está pasando en otros países en el año 2021 está pasando y y claro dices bueno pues cuando te cuentan sus historias ellos se emocionan pero claro tú te te quebrantas porque dices claro tengo que tener mucho respeto a estas personas o llegan y no y hay una exigencia que yo lo entiendo o sea no además puede haber también picaresca en todos ¿verdad? pero pero como parroquia cuando cuando tú escuchas estas historias tienes un respeto eh cuasi sagrado ¿no? es decir estas personas han sufrido lo que a mí todavía no me ha tocado en años ¿verdad? y posiblemente no me va a tocar no me va a tocar usted ha comprobado de primera mano allí en en El Salvador por ejemplo la violencia que la violencia que hay y por las situaciones que han tenido que pasar muchas personas sí 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 suele viajar mucho allí bueno antes viajaba una vez al año para ver los proyectos llevar ayudas y ahora ya pues este año este año ya veremos ya veremos pero sí intento intento mantener el vínculo pero claro el COVID ha perjudicado un poquito el ritmo que llevábamos ¿verdad? ¿colabora con alguna parroquia de allí de El Salvador? con un hogar de niños en Izalco que es una zona muy violenta y ahí bueno pues llevamos el agua a través de Alian Seguros ¿verdad? que nos colaboró en un proyecto con una cantidad cuantiosa ¿verdad? y pudimos ayudar bastante estamos en el hospitalito que es donde murió Monseñor Oscar Romero ¿verdad? y es bueno pues ahí hemos llevado concentradores de oxígeno y estamos en otros proyectos que queremos también colaborar ¿verdad? es un hospital de paliativos pero con unos recursos mínimos o sea no hay tabiques hay cortinitas hay bueno ayudéis en lo que podéis y luego estamos en la parroquia de San Francisco que ahí tenemos 30 becas de 300 euros ¿no? cada año y bueno pues a nuestro nivel no somos una asociación muy grande pero a nuestro nivel estamos ayudando a a vivir un poquito mejor mejor a mucha gente precisamente ya va llegando más o menos el momento de desvelar la invitada que tenemos hoy ¿quién es la persona que nos va a acompañar? bueno esa persona nosotros la persona que nos acogen en El Salvador en el distrito de Soya Pango que le llaman Soya Pánico ¿verdad? porque es un poco peligroso y bueno pues una sobrina está casada con el hijo de esta señora que va a venir esta tarde digo el nombre ya lo puedes decir lo puedes decir él sí y bueno pues es una familia son tres personas de El Salvador vendrá el tío también cuando pueda ¿verdad? y bueno es el vínculo que nosotros tenemos allí en El Salvador ¿verdad? pues a través de ellos de la familia de Beatriz que es la esposa del hijo de esta señora de Elsie pues es quien nos acogen allí y que es gracias ¿no? a esa persona por quien Elsie se ha podido poner en contacto contigo correcto y bueno el lugar donde estamos en El Salvador es súper humilde o sea pero es una casa que él mismo o sea el Saúl que es el tío de Beatriz pues cuando llegamos nosotros alguna vez que hemos ido varios pues él ha dormido en un colchón en el suelo ¿sabes? o sea que nos deja lo que casi lo que no tiene o sea que o sea que se ha acogido de una forma magnífica a pesar de tener también esos pocos recursos ¿no? que supongo que llevarán consigo para nosotros un palacio pero bueno pues es bueno es que la inmensa mayoría en El Salvador vive en esas condiciones ¿verdad? humildes o sea no no Ángel la verdad es que nos podríamos pasar hablando horas y horas de hecho se nos está acabando se nos está acabando el tiempo pero a mí me encantaría seguir hablando horas y horas sobre la parroquia porque la verdad es que nos hemos dejado muchos muchos temas por tocar pero llega el momento de dar paso también a que entre Elsie con nosotros y lo vamos a hacer después de después de publicidad muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias Gemma y a Canal 9 que dais visibilidad y ponéis voz también a estos proyectos y siempre que requiráis o que nos invitéis pues aquí estaremos gracias de nuevo muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo ahora que nos vamos a ir unos minutitos a publicidad pero enseguida enseguida volvemos porque como nos ha comentado el párroco Ángel ahora vamos a tener a una invitada muy especial es una persona que está acogida en la casa de acogida precisamente de la parroquia ella se llama Elsie Siomara y ha tenido que abandonar El Salvador por vivir circunstancias muy complicadas incluso de amenazas y por eso han tenido que venirse aquí a España así que os voy a pedir antes de irnos a publicidad que si conocéis alguna persona que pisa la vida con fuerza igual que lo hace el padre Ángel o igual que lo hace él si que la vais a conocer ahora que por favor escribáis al número que aparece en pantalla o mandéis un correo electrónico a contenidos arroba soriatv.com volvemos enseguida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!